¿Usted no viene? Emilio, ¿cómo estás? Gonzalo Rodríguez, de La Voz de la Península Felicidades, felicidades primero por el partido Durante la semana se analizó mucho el rival, ya se conocían de igual manera, pero dentro de los planes estaban iniciando la serie uno a uno siempre se van a querer ganar y un resumen breve de qué crees que se puede mejorar de tu game Bueno las únicas posibilidades que hay en esta serie en este primer día era lo que pasó ahora, no podemos pensar en qué hubiese pasado si, sino pensar en lo que pasó, estamos uno a uno la serie está muy abierta tengo una confianza enorme ahora en que el doble lo vamos a ganar y yo voy a dar ese último punto por cómo me sentí hoy siento que en estas condiciones me siento muy superior a cualquiera de los que me pongan enfrente Wessler va a tener que jugar mañana un doble después me trae a jugar singles en caso de pase lo que pase pero dentro de mi juego son pequeños detalles errores aquí el saque quizás un poquito pero no mucho más sé las armas que tengo para jugar en estas condiciones y no le tengo miedo a que me ponga al frente mañana ¿Qué tal Emilio? y a todos los compañeros Miguel Vallejo de Tele Radio 350M Emilio las virtudes para poder ganar dos ex este partido y poder emparejar la serie uno a uno y comentando sobre todo eso con el rival lo habías analizado a profundidad y comentando sobre el partido sí sabía que que Henry pega muy fuerte es una bola muy limpia acá en las condiciones como estaban con el viento quizás iba yo a tener que que ver cómo él iba a ajustarse a medida que iba avanzando el partido a veces se lo vio muy errático a veces tiró winners increíbles pero yo lo siempre que él empezó a dominar yo lo obligaba a que tiro o arriesgue de más cuando yo empecé a dominar yo estaba muy tranquilo porque sabía que él lo desequilibraba muy rápido más que nada cuando yo sacaba el ajuste más que nada fue en el saque en el segundo set él no tuvo oportunidades me ganó muy pocos puntos para yo poder por más de que obviamente la cancha es muy lenta hay mucho espacio y a veces jugar con segundo saque es muy peligroso porque la bola da para poder dominar el punto entonces fue el ajuste que hice entre el primero y el segundo set para ganar quizás un poco más fácil mis games de saque tratar de dominar y cuando me tocaba defender y contragolpear lo hacía bastante bien lo hacía jugar siempre una bola más lo cual en esta cancha se puede hacer bueno al menos para mí con facilidad entonces nada mi rendimiento fue muy bueno obviamente que había presión porque sabía que nos podían poner en una posición muy incómoda con el 2-0 abajo ahora los que van a tener una posición incómoda son ellos porque saben que tienen que ir a ganar el doble porque si no jugar contra contra mí en estas condiciones van a tener que realmente sufrirla bastante correcto Emilio ¿cómo está? buenas tardes a veces lo de poquita depende con qué estado de ánimo se levanta el pie derecho con el pie izquierdo hoy se levantó con el pie derecho con ese estado de ánimo que le invitó y de parte psicológica también Raúl la verdad es que cuando cuando me levanté fue con el pie izquierdo realmente no, pero no, no siempre en Copa Davis hay que hay que ver la manera hay que ver la manera de 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 poder rendir al máximo al comienzo del partido estaba muy duro más que nada con el viento en contra no encontraba la manera de ganar mis games de saque después como dije fui ajustando cositas y fui mejorando mi efectividad con el saque lo cual fue bastante importante pero la serie está ahí no puedo hablar mucho más porque realmente yo creo que van a ser detalles van a ser detalles mañana en el doble van a ser detalles en los singles así que no podemos relajarnos hay que poner el pie en el acelerador aprovechar que ganamos este segundo punto ir con el momento mañana a apretar en el doble y ponerle la presión a ellos de que de que son de que son los visitantes el público hoy ha podido increíble realmente gran parte del partido se sintió y el otro sintió la presión mañana hay que hacerlo sentir aún más de que son los visitantes felicitaciones por el triunfo quizás entró con un poquito de presión tomando cuenta que había perdido Roberto y se puede decir que fue un partido perfecto el día de hoy para usted y también para el capitán Rodríguez su comentario estos dos primeros partidos también sí obviamente siempre va a haber presión en cuanto a en cuanto a jugar 1-0 arriba o 1-0 abajo no cambia realmente uno va y está enfocado en lo que pasó siempre está dentro de las posibilidades jugar con el score a favor con el score inverso adverso yo he jugado ante las dos situaciones lo cual no lo demostré no demostré que estábamos presionados al contrario yo salí a buscar porque sabía que este punto ellos lo necesitaban necesitaban sacar este punto porque el doble es como tengo gran confianza puede ser una situación muy incómoda para ellos jugar con el 2-1 en contra y saber que tienen que jugar dos singles muy duros también si bueno contento con la actuación del equipo hoy bueno tal vez no se dio el resultado con Roberto pero teníamos plena confianza en Emilio sabemos que está pasando su mejor momento tenístico está jugando un gran tenis yo creo que es cuestión de tiempo de verlo mucho más arriba en el ranking tiene todo para hacerlo como el mismo dijo hoy fueron un par de detalles de su servicio tal vez al comienzo por el viento pero después de un partido impecable diría yo muy sólido moviéndose muy bien sin cometer errores yo creo que el Black Sonnen llegó un momento que se lo veía ya como que no sabía qué hacer no sabía qué opciones tenía porque la solidez de Emilio era muy superior a lo que la respuesta de Emilio a los mejores golpes de él lo fue frustrando poco a poco y como dijo Emilio tenemos plena confianza en el doble tenemos un muy buen doble sabemos que igual los suizos el doble de ellos es bueno dos jugadores peligrosos zurdos que sacan bien y tal vez la ventaja nuestra es que el singlista número uno de ellos juega el doble y después del doble tiene que jugar contra Emilio el doble es muy importante yo creo que el doble puede decidir la serie Emilio Gómez felicitaciones por esta victoria 18 millones de ecuatorianos pendientes unos más otros menos con respecto al tenis pero definitivamente hoy nos pone paralelo con Suiza en este grupo eso para usted y para el capitán Rodul Biel felicitaciones Capri a seguir soñando que mañana puede tomar una buena ventaja Ecuador en el segundo doble Emilio si obviamente el apoyo de la gente es bastante importante para nosotros obviamente no creo que sean los 18 millones pero nosotros sabemos de las personas que nos vienen siguiendo hace muchos tiempos cuando el equipo estaba abajo cuando nosotros individualmente estábamos abajo y nosotros nos apoyamos en esas personas sean 100 sean 200 sean 18 millones o sean las 700 o 600 que estuvieron hoy con nosotros nosotros dentro de todo pensamos en que el equipo esté unido nosotros nos apoyamos entre nosotros y con eso a veces cuando se juega afuera se juega visitante nos sobra y nos basta acá tenemos la ventaja de que tenemos gente que nos quiere mucho alrededor apoyándonos aquí en el club gente que nos ha escrito que no ha podido venir pero nos apoyamos de ellos nosotros ganemos o perdamos vamos a hacer lo mejor que podamos para que esas personas puedan disfrutar de nuestras victorias y obviamente también en caso de perder siempre sentirán nuestras derrotas como de ellos también pero sí el tenis sin duda no es un deporte que mueve muchísimo aquí en el Ecuador pero nosotros intentamos hacer lo mejor para que los que nos siguen se sientan orgullosos y contentos de nosotros Raúl para usted la pregunta también por respecto a la planificación para el dobles y los dos simples que dan la serie por terminada el domingo sí yo creo que la planificación la preparación más que nada ya se la hizo toda esta semana acá creo que tuvimos una buena preparación sin ningún problema sin mayores inconvenientes todo el equipo todo el equipo muy enfocado en todas las prácticas los doblistas vienen los dos compitiendo al más alto nivel jugaron el último abierto en los Estados Unidos con resultados bastante buenos y eso es muy bueno vienen en ritmo de competencia yo creo que ellos están listos preparados y bueno hay que entrar con todo mañana a demostrar yo creo que si tal vez si había un punto donde en el papel podíamos ser tal vez un poco más favoritos en el partido de dobles los otros partidos bastante parejos el ranking de Emilio sobre todo con los jugadores de ellos uno y dos en singles pero el doble por ranking hay un favoritismo pero sabemos que en Copa Davis eso el ranking muchas veces no cuenta pero esperamos mañana sí afirmar esa condición de favoritos en el doble que es un punto clave y luego bueno Emilio ya tiene muchas Copa Davis jugadas él sabe mejor que nadie que esto continúa él va a seguir va a seguir concentrado él terminó su partido ya empezó a prepararse para el día de mañana con recuperación con hidratación fisioterapia entonces sabemos que que este esta alegría de ganar este primer punto sí lo celebramos pero ahora ya hay que empezar empezar a pensar en el día de mañana gracias 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 gracias